¡Por amor! ¡Perdoname, mamá! ¿Perdoname? Nada. Hasta luego. Comencemos. ¡Lol! Con eso no se bromea, eh. Parece que es una broma pesada. La chica le está diciendo que está embarazada de él. Él le está diciendo que no, que tiene novia. Y él dice... No, no, discúlpame, creo que te estás confundiendo. Y ella le está pidiendo el child support. ¡Quita de aquí! ¡Un child support, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Está ahí! ¡Está ahí, por favor! ¡No, no, no! ¡Está ahí! El Mel está diciendo hasta luego. ¡Vete a la verga! Ya el hombre prefiere quedarse soltero y no complicarse la vida. Porque si antes era difícil, ahora con el empoderamiento femenino es peor. Y si tú le pones que ahora mismo la justicia está a favor de la mujer, está para pensarlo y dos veces. Entonces se quedan solteros por decisión, porque no se les escucha, porque no se les valora, porque los ven como cajeros automáticos. Porque ahora, si nada tienen, nada valen. Y mejor, por su paz mental, por su tranquilidad y progreso, prefieren estar solteros. ¿Por qué los hombres evitan a las mujeres? Porque las mujeres... Ignoran, ignoran. ¿Por qué nos ignoran? Porque cada vez que nos cuentan algo, nosotras criticamos. Nos creemos en la mamá de nuestro esposo. No somos empáticas. Viene el hombre y te cuentan algo y tú tienes que opinar. Y siempre para criticar. La chica arrodillada pidiendo perdón, ¿ya se imaginarán por qué? Claro, claro. Sabes que yo no soy capaz de hacerte daño a vos, por favor. Yo no soy capaz de hacerte daño a vos, por favor. Haberlo pensado antes, para que no tengas que hacer esto. Mi marido se enteró que nuestra hija no es su hija biológica y ahora no quiere saber nada. Ya no contesta mis llamadas. Dime un facto. Las chicas no tienen amigos. ¿Por qué? Esos amigos están esperando para conseguir el chance que nunca tuvieron para mantener una relación con esa chica. Que ahorita yo me voy a ir. Ajá. Mi novio me va a mandar su ubi y todo y no se va a salir de su casa. ¿No? No. Pero tú vas a ir a la feria. Ok, va a salir, le dice así y esto fue lo que sucedió. Chequen esto. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Tú no? ¿Me escuchaste? Yo sí voy a salir. No. Ey. Ey, ¿qué? No me estás agradeciendo. ¿No vas a salir, Juan Francisco? Sí. Tú vas a ir a la feria. ¿Y eso qué? ¿Tienes permiso de salir? Pues tú vas a salir. No tienes permiso de salir, Juan Francisco. Pero tú vas a salir. Pero tú no tienes permiso, entiendes. Pero tú vas a salir. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? Pues tú vas a salir. ¿Tú también vas a salir? Pues a huevo. No. Yo voy a echarme unas caguamas con mis compas. ¿Tú vas a ir a la feria? ¿Y qué tiene? ¿A la feria? Ah, pues yo también voy a la feria, entonces. ¿Con quién? Solo. Ah, yo también, entonces. ¿Tú vas con tu mamá? No, que con mi otro novio. Ah, ¿tienes otro novio? ¿Tú viste? Pues yo voy con mi otra novia. Tomala. Tomatela, te dije. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce, mamá? ¿Vas a salir, Juan Francisco? Sí. Escúchame. Sí. Que no. No estás tocando. Que no vas a salir. Sí. Haz lo que quieras, ya, neta. ¡Chao! ¡Adiós! Cuando ella te dice lo que quieras, pues un poquito de sentido común no está mal, ¿no? Lo peor es que ella sí puede salir y él no tiene permiso. Increíble. Hasta luego. No eres la dueña de mi vida, cariño. Me voy. Controla lo que puedes controlar. Lee esto y sismo. Hasta luego. Aunque la quieras un chingo, que te vaya bien, mi amor. Fue un placer conocerte. Bye, bye. Bye, bye. Por favor, perdóname. Vuelve conmigo. Regresa a mí. Tú eres mi vida entera. Por favor, perdóname. Te amo. Esta es la razón de por qué los hombres no quieren comprometerse en una relación. More often than not, of all the relationships that you've had, do you end the relationship or does the guy? I've ended every single relationship. What about you? I've also ended every single relationship. How many relationships have you been in? Three. What about you? Three. What about you? Mostly me. How many relationships have you been in? Four, five. What about you? I've ended them all. I think like five. Las estadísticas no mienten. La mayoría de las relaciones son terminadas por decisión de la mujer. Yo solamente vengo a preguntar algo. ¿Dónde quedó el romanticismo? Bueno, a resumidas cuentas, el romanticismo ya no es romanticismo hoy en día, sino que hoy ha tomado la forma de micromachismo. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Siempre vemos hombres ofreciéndose para salvar a la damisela en apuros que no puede subir la maleta. Es un micromachismo. Sí, lo es. Hay que ser pelotudo. Hay que ser pelotudo. Nadie quiere pasar por esa situación. Yo por ahí no paso, como quien dice. Hasta luego. Y este hombre no me dejará mentir. Mira lo que dice. Then check this out. Y yo te voy a responder como un hombre más grande, como una persona que ha vivido un poquito más. A mí me encanta que si voy a una cita, llevar unas flores, a ver qué flores les gusta a esa mujer. A mí me enseñaron que cuando tú caminas por la calle, la mujer va del lado de la pared, no del lado de la calle. Ojo, y esto no es simp. Esto realmente es una persona que fue criada con unos valores que hace rato que se utilizaban y que era así. Simp es ser un baboso, un necesitado. Cuando estas cosas tienen mérito, por ejemplo, si tu chica te aporta más que su belleza y su físico, pues no está de más. Pero digamos que hacer todo esto sabiendo que ella te ha rechazado y tú lo vuelves a hacer, ahí sí estamos hablando de simpiar. Cuando vas a entrar a un lugar, abrir la puerta del coche, abrir la silla cuando se va a sentar o cerrarla cuando se está sentando. Incluso ya no se usa tanto o ya no se usa mucho, pero cuando la mujer se para, el hombre se para en señal de que andamos, básicamente. Pero ahora las mujeres nos han enseñado que ustedes pueden solas, lo cual está espectacular. Soy muy fan, pero ya no nos dejan hacer esa parte que tanto nos gusta de consentirlas, de séntese, que sientan nuestro apoyo. Nos han limitado a yo puedo sola, deja de hacerlo porque me siento una inútil, no soy una estúpida. Tenemos que respetar ese tipo. No son el sexo débil. Según ellas. Es como en el capítulo de South Park donde tienes que hacerle firmar un consentimiento para ver si puedes tener algo con ella, ¿no? Más o menos. Perdón, pero necesito un consentimiento afirmativo. Tienes que decir sí, puedes llevarme arriba y reventarme la p*** ahora. Porque no deberías de preguntar eso, deberías de hacerlo. Y la mujer sentirse halagada también porque estamos pensando en ella. Hace muchos años yo salí con una chava que yo le abrí la puerta del coche, entró, le cerré la puerta, yo di la vuelta al coche y ella se movió. No me abrió el botón, no, no. Ella se movió hasta mi puerta, abrió mi puerta, desde adentro la empujó, me quedé así, abro la puerta, me meto y le digo, oye, acaba de suceder. Y me dice, tú tuviste la educación y la cortesía porque no es tu obligación de abrirme la puerta. Yo pienso en ti y te abro la puerta. ¿Qué fácil sería si funcionáramos como hombres y mujeres, como parejas, así? Pero no. Can you pass me the chopstick, Nate? I mean, Nick. His name. Babe, can you pass me the chopstick? No. I got angry when he said this. You're saying that you wouldn't be with a single mother that's a millionaire? It wouldn't be my first option, no. No, you said a millionaire wouldn't want to be with a single mother that's a millionaire. If he can go ahead and get a girl that doesn't have a child, he'll prefer that, yes. Because when a guy comes into a woman's relationship, or a relationship with a woman and she has a child, he's going to be expected to take care of that child to a degree. You don't just get with that girl, you get with that girl and that child. All right. Let's take it, Chris. No, it's not even, no, but that ass is not even funny. Imagínate que llegas a tu apartamento y pasa lo siguiente. Veamos este caso. Sos caradura, ¿verdad? Ella le pregunta, ¿qué caras cosas haces aquí? ¿Ok? Estaba teniendo una conversación, vaya. Claro, 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 claro. Antonio. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Y si fue así, por favor, regálame un buen like, suscríbete y activa la campanita si te enteras de todo el contenido que está por venir. Te recuerdo que si te suscribes, estarás apareciendo en este listado de aquí. En agradecimiento a tu apoyo. Infinitas gracias a los miembros de este canal por apoyar este proyecto. Y a todos les invito a ver este par de videos bien relacionados con la temática. Nos vemos en una próxima ocasión. Cambio y corto.